¡Crisis! Por ejemplo, algo que ya apuntas en la misma portada. La crisis ha terminado. Lo afirmas en varias ocasiones de una forma tajante. ¿Tú crees que es cierto que la crisis ha terminado? Bueno, no es que lo crea yo, es que los números me lo dicen. En una economía que llevamos cuatro trimestres consecutivos con el PIB creciendo, donde la estimación del FMI para el año que viene es de un crecimiento del 1,7%, empieza la recuperación laboral, hemos bajado tres puntos el desempleo. Sí, yo sé, pero estamos todavía en un 23-24% de paro. Es verdad que los datos macroeconómicos nos pueden acompañar, pero todavía no hay crédito, todavía no hay alegría en el consumo. Perdón, hay crédito. Hay crédito. Lo que pasa es que no hay crédito para champaña y mujeres. Es decir, hay crédito para proyectos que tengan solidez. Hay hipotecas. Los bancos están concediendo hipotecas. Lo que pasa es que ya no nos van a dar hipotecas al 120% del valor de tasación de nuestro piso. Pero, Josef, una cosa. ¿Tú crees que hay crédito? Por ejemplo, el 90% de las empresas de este país, o el 95%, como tú bien sabes, son pymes. Las pymes se quejan de que a día de hoy todavía no hay crédito para ellas. El problema no es que no haya crédito. El problema es que hay crédito a tipos exigentes. Y ese es el problema. Eso es financieramente preocupante para las pymes. Pero la realidad es que empresas con proyectos solventes tienen acceso al crédito. O sea, yo puedo hablar en primera persona. O sea, nosotros tenemos empresas, pedimos créditos, hemos de negociar tipos de interés porque sí que es vergonzoso, ¿no? Un poco la diferencia, el diferencial con el que reciben el dinero y con el que lo prestan. Pero acceso al crédito hay. Hablando de cosas vergonzosas, defiendes el rescate de Bankia en tu libro para no caer en un corralito. Correcto. Pero sí que es verdad que Bankia, a pesar de haber recibido un rescate, ayudas europeas que tendremos que pagar entre todos, sigue amarrando mucho el crédito. Yo no sé cuándo crees que el crédito va a llegar a las familias. Insisto, el crédito llega a las familias. Desde el momento que ya empiezan a concederse hipotecas, quiere decir que el crédito llega a las familias. Lo que pasa es que hemos estado en un nivel de concesiones de crédito que probablemente tú y yo no volveremos a ver. Probablemente. Es decir, no sé si nuestros hijos verán el 120% del valor de tasación de un piso. Igual es mejor que no lo vean. Igual es mejor. Igual es mejor que hayan aprendido algo de esta crisis. Primer punto. ¿Era necesario el rescate de Bankia? Era obligatorio. Porque si no, hubiéramos llevado el corralito. Cuando una entidad bancaria con 310.000 millones de euros en activos hubiera quebrado, eso hubiera provocado un pánico en cadena. Entonces, es muy doloroso y es muy doloroso para todos. Mi profesor, tuve un profesor que me encantó, es Niño Becerra, dijo una frase magistral. Que llegó a un punto que en España era más importante rescatar a Bankia que pagar la prótesis del abuelo. Y era así. Es socialmente muy dura esta frase, pero económicamente muy real. Antes hablabas de aprender durante la crisis. ¿Tú qué has aprendido durante esta crisis que acabamos de... según tú ya hemos superado? Bueno, que parece que continuamos en ella inmersos. Tenemos ocho datos para decir que hemos superado la crisis. No quiero aburrir a la audiencia, pero hay ocho datos que lo demostrarían. Yo lo que he aprendido esta crisis es que esta crisis, a ver si entendemos la frase, ha sido culpa de nuestros padres. ¿Nuestros padres por qué? Porque a ti y a mí nos han inculcado una educación donde el éxito se basaba en tener una carrera universitaria y un piso en propiedad. Y eso es un error cultural. Yo he aprendido que a mi hija no le voy a obligar a que vaya a la universidad, sino que si ella quiere hacer formación profesional no voy a pensar que es una marginada. Y si mi hija dice que en lugar de comprarse un piso quiere irse de alquiler, la voy a apoyar. ¿Por qué? Porque entonces no tendrá una relación contractual con un banco durante los próximos 35 años. Yo creo que hemos de aprender que el banco tiene una genética que es solo ganar dinero. Nadie, ningún banquero ni el director de nuestra oficina va a ser nuestro amigo nunca. Y si nos proponen un producto financiero que multiplica varias veces la rentabilidad que se da, hemos de desconfiar de él. Es decir, hemos de entender dónde va nuestro ahorro. Y si no entendemos dónde va nuestro ahorro, no nos fiemos. La cuenta corriente no está tan mal. O sea que, por ejemplo, aquellos que compraron preferentes es porque hicieron mal fiándose del director de su sucursal. Absolutamente. No porque les engañaron. Además, muchas veces parece que a sabiendas incluso desde el banco. No, no. Les engañaron. Tuvieron, digamos, jugaron con la confianza, ¿no? Soy el director de la oficina, fíate de mí. Pero hemos de entender que del banco no nos podemos fiar. Solo quieren de nosotros ganar dinero. Es su genética. Sí, sí. Nos hacer amigos, nos construir, es ganar dinero. Aprendámoslo. ¿Por qué? Porque se va a repetir esto. Y nos va a volver a llamar el director de la oficina ofreciéndonos planes de pensiones o productos financieros. Aprendamos que si no entendemos dónde va nuestro dinero, no nos hemos de fiar. Otra cuestión también importante que tú citas en el libro es una frase que dice hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esto nos lo han repetido, es cierto, que tanto políticos como banqueros. ¿Tú crees que es verdad? Porque hay mucha gente que se siente hasta ofendida cuando se le dice hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bueno. El común de los ciudadanos de este país. Desde el momento que firmamos una hipoteca, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, si yo me quiero comprar un piso y no puedo pagarlo en efectivo, ¿no? O con el dinero que tengo ahorrado en la cuenta bancaria y pido una hipoteca, lo que estoy haciendo es apalancarme. Es decir, vivir por encima de mis posibilidades. Porque estoy pidiendo que me dejen un dinero que no tengo. Entonces, cogiendo este término, sí, España ha vivido por encima de sus posibilidades. ¿Nos reíamos porque Alemania tenía una tasa de propiedad del 50%? Nos hemos reído todos. ¿Qué tontos son los alemanes que no se compran un piso y tiran el dinero en alquileres, no? Pues resulta que no han sido tan tontos. Bueno, hay varias frases más que me amaban la atención. Por ejemplo, esta. Me sorprende la paciencia y el aguante de la sociedad española. Impresionante. Estoy decepcionado, llegas a decir, con la sociedad española. Bueno, aquí, al final, o sea, yo me sorprendía. Yo decía, ¿no? El gran problema de esta crisis puede ser social, ¿no? Sí. Al final, esta crispación social se ha capitalizado en el voto a Podemos. Sí. Pero yo decía, me levantaré un día en Barcelona, donde vivo, y estarán todos los escaparates de Paseo de Gracia reventados. Entonces, no lo entiendo. Si hay un 26% de desempleo, ¿cómo es que no han saqueado ningún corte inglés, ninguna tienda del Paseo de Gracia? No lo entiendo. Entonces, he preguntado, y he preguntado, y he preguntado. Hasta que he llegado a un consenso político en el que se acepta, políticamente, y me parece tristísimo lo que voy a decir, que el 33% del desempleo que hay en este país se acepta que no es real. ¿Cómo que no es real? Explica. Que no es real. Se acepta que el 33% del desempleo que hay en este país es economía sumergida. Que la gente va haciendo trabajitos, va haciendo no sé qué, no sé cuántos, y que hay un 8%, si cogemos los datos actuales, que realmente no está en paro, sino que va subsistiendo gracias a trabajos en economía sumergida. Le encuentro ya una explicación a por qué no hay escaparates rotos o cortingles saqueados. Lo que me parece triste, perdón, es que políticamente se acepte que haya un 8% de economía sumergida. Es verdad que tú hablas incluso, pones casos de conocidos tuyos que, bueno, practican la economía sumergida o que hacen pequeños chanchullos para cobrar el paro y mientras están cobrando en B, en negro, algunos trabajos. A veces me da la sensación de que te quejas un poco en el libro, de que esta es una sociedad, la sociedad española un poco pícara, un poco de pícaros, de escaqueadores, en fin. Mira, a mí me revienta mucho pagar todos los impuestos que yo pago, y pago muchos, y ver cómo la picaresca española está al orden del día, ¿no? Es que me revienta bastante, ¿no? Porque entonces sí que todo este estado que nos quieren hacer creer de bienestar que podemos aguantar es insostenible. O sea, al final, claro, si unos pocos pagamos impuestos y otros muchos hacen lo que sea para no pagar, pero ¿de quién es culpa esto, no? ¿De quién te dice que no te hace factura o de quién acepta que no le haga la factura, no? Claro, si yo me vienen a arreglar la luz a casa y me dice oye, no te hago factura y yo lo acepto, me parece que no estamos en un sistema correcto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos parte, ¿no?, de responsabilidad, y yo, vaya, aunque sea un 21% más caro, pero si esto no se sostiene, realmente sí que llegará al punto en el que yo, que tengo 36 años, voy a entender perfectamente que nunca voy a cobrar la jubilación. Por cierto, me gustaría ponerte unos casos, lo voy a hacer a través de nuestra compañera Andrea, luego sí que me gustaría hablar contigo del fenómeno que, según tú, ha canalizado un poco toda esta rabia, que es el fenómeno de Podemos, hablaremos de ello. Pero antes, vamos a tirar de tu conocimiento en todo esto para ver si podemos solucionar algunas dudas, con la ayuda de Andrea. Sí, porque él decía que la crisis ya ha pasado, pero lo cierto es que hay millones de personas que siguen pasándolo mal. Vamos a ponerle escara. Bueno, empezamos por los parados de larga duración, parados como ellos, como Maximiliano y su mujer. Él es conductor de camiones y autocares, lleva tres años en paro. Ella, pescadera, cinco años sin encontrar un trabajo. Tienen cinco hijos, no tienen propiedad, no tienen casa, ni siquiera dinero para pagar un alquiler. La nevera está medio vacía. Viven de la ayuda de amigos y también de la ayuda de familiares. Él cobra 426 euros de prestación. Viven con eso. Este es su desgarrador testimonio. Escuchen. Desde el año pasado de diciembre no cobramos nada. Nos han dado una vez la tarjeta del Mercadona para ir a comprar un valor de 350 euros para todos y ya está. Y no tenemos más ayuda ni nada. ¿Qué pueden hacer en esta situación? Estos casos no son sumergidos, estos casos son reales. ¿Qué pueden hacer? Son reales y excepcionales, gracias a Dios. Hay 2,6 millones de parados de larga duración, es la cifra oficial. Lo que no podemos hacer es de la excepción una norma. Es decir, de los 40 millones de españoles, gracias a Dios, esto no es lo habitual. No podemos dar la imagen de que esto en España es lo normal. Porque entonces sí que tenemos un problema a los que nos va bien la vida. Si realmente nos creemos que esto es lo normal, creo que predicamos mal con el ejemplo. No, no es lo normal, pero hay muchos casos. ¿Qué pueden hacer para salir de esta situación? Por supuesto que hay muchos casos. Y creo que lo que han de hacer es que los círculos más cercanos, yo creo mucho, vaya círculos, me está saliendo ahí a durar, pero sí que creo en los microlíderes en cada zona. Y que realmente en la zona donde residan estos señores acudan a la compasión, a la caridad y a su talento, porque seguro que este señor sabe hacer algo muy bien y seguro que la señora sabe hacer algo muy bien. Entonces, más que apuntarse a una lista de INEM que ha quedado clara que ha sido totalmente ineficiente el buscar trabajo a través de estas instituciones, sí que creo que ellos han de ir puerta por puerta, empresarialmente hablando, a ofrecer su talento, a ofrecer su trabajo de lo que sea. Tú hablas mucho en el libro de reinventarse para salir de la crisis, pero claro, cuando nos enfrentamos a una pareja, puede ser el caso de esta que nos ocupa más de 50 años para dos de larga duración. Es imposible. Es muy difícil salir de ese bache. No, es imposible. Yo lo de reinventarme, sobre todo, lo quiero centrar al 57% del desempleo juvenil. Eso es lo que quiero decir con reinventarme. ¿Por qué? Porque evidentemente una economía donde hay cinco hijos, donde se tiene una avanzada edad y donde probablemente no se ha educado en un ambiente como el que se puede estar educando ahora mismo, un chaval de 18, 20, 25 años, es muy difícil. Por supuesto que no todo el mundo vale para ser autónomo ni emprendedor, por supuesto, por un tema de carácter. Pero que un chaval de 18, 20, 22 años me diga que no encuentra trabajo, me cuesta creerlo. Y si no encuentras trabajo, créalo, esfuérzate a crearlo. Bueno, tú aseguras en tu libro también que el futuro de este país es de los autónomos a los que se maltrata, aseguras además en tu libro. Como lo sufro, como autónomo desde hace 13 años. Y precisamente de autónomos vamos a hablar a continuación. También tenemos casos de autónomos, uno de ellos es José María. José María, este hombre, lleva 7 años al frente de su propio negocio. Es un restaurante en Madrid. Tiene 4 empleados, 12.000 euros fijos al mes de gastos y varios créditos encima de la mesa a los que dice no puede hacer frente. Bueno, José María sortea como tantos otros como puede los impagos. Rebajando costos, viendo precios, hablando con proveedores, mirando seguros. Hay meses que de alguna manera se coge dinero, hay meses que tienes que poner dinero o tienes que buscar dinero. Bueno, pues la austeridad marca su día a día, unos días paga, dice, otros días no paga. ¿Cómo pueden salir esos productos? Yo cerraría, yo cerraría el negocio. ¿Y entonces qué hace? Evidentemente, quizá en el tema de la restauración, quizá este hombre con esa capacidad y con ese conocimiento que tiene, pues yo abriría una franquicia. ¿Por qué? Porque a nivel de franquicia va a tener una marca consolidada, va a tener mayor y más facilidad acceso al crédito y probablemente le vaya bastante mejor su negocio. Claro, pero se han cerrado unos 300.000 negocios, si no me equivoco, de autónomos. ¿Se pueden montar 300.000 franquicias? No, no, bueno, yo estoy hablando de un caso de restauración. Por acordarnos de todos los demás, ¿qué pueden hacer? ¿El qué, perdón? Digo, por acordarnos de todos los demás autónomos, ¿qué pueden hacer? Hay 300.000 más o menos que han tenido que bajar la persiana. Bueno, este año han subido 67.000 autónomos, ¿no? O sea, realmente el incremento de autónomos mes tras mes va encrechendo. Es decir, evidentemente hemos pasado la crisis más cruel de cuanto hemos vivido nosotros y probablemente vivirán nuestros hijos. Lo que hemos de entender es que la recuperación económica no va a venir de un año a otro, sino que va a ser un proceso ascendente, como pasó en el año 92-93, cuando hubo la crisis, que España creció ininterrumpidamente hasta el año 2007. Lo que hemos de entender es que gente que realmente tenga 12.000 euros al mes de gastos fijos, lo cual me parece una barbaridad, si realmente no llega a final de mes a haber un replanteamiento. Esto en la bolsa le llamamos stop loss. Es decir, en la vida hay que ser valiente para tomar decisiones, pero más valiente para rectificarlas. Y hay que aprender a perder un poco, no a perderlo todo. En tu libro también hablas de que los contratos de larga duración son algo en vías de extinción, así como la jornada laboral, por ejemplo, de 45 horas. Y de eso vamos a hablar precisamente, de contratos precarios. Sí, de jóvenes preparados con licenciatura, pues que no encuentran trabajo para salir. Es la precariedad laboral, es otro de los grandes problemas de este país. Lo saben muy bien estos tres jóvenes, Eduardo, Rocío y Miguel. Los tres son licenciados, pero tienen trabajos inferiores a su preparación. Contratos basura y sueldos ridículos. Indignado, bastante molesto, bastante enfadado. Estoy ganando 350. No es un sueldo digno para vivir. Los milionistas son afortunados. Están arrebatando el futuro y el derecho a vivir una vida. Y es vergonzoso esto. Estar trabajando y que te paguen un sueldo digno nada más. Eso es lo que se pide. Bueno, pues como Eduardo, Rocío y Miguel, hay miles en España jóvenes sobradamente preparados y sin empleo. Dos de cada tres jóvenes, según los datos oficiales, solo tiene contratos temporales. ¿Hay esperanza para ellos? ¿Tú que conoces las cifras? Yo he estado en Chile ahora por un ciclo de conferencias y he tenido el privilegio de estar con un grupo bastante numeroso de chavales de nuestra edad, 30, 40 años que se han ido. Y les va muy bien. Y les va muy bien. Y oye, irse no está tan mal. O sea, yo realmente, este talento que esta gente tiene, pues desarrollar esa actividad fuera hasta que mejore, porque todos ellos tienen claro que van a volver. Pues, oye, hay que aprender a hacerlo. En el libro, tú comentas algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con esos jóvenes que cogen un trabajo que les pagan 400 euros por 8 o 9 horas de trabajo diarios, porque si no lo cogen ellos, alguien va a venir detrás y lo va a coger. Y tú eres partido de decir, pues no, no lo hago. Me valoro más que todo eso y no lo voy a hacer. Pero no sé si la filosofía a día de hoy va a servir para la subsistencia. Eso es muy duro, es muy duro, pero hay que hacerse valorar. ¿Vale esta chica 350 euros al mes? Yo creo que no. No, su currículum decía que valía mucho más. Yo creo que no, sinceramente, ¿no? O sea, a mí, si alguien me viene a ofrecer una oferta por un proyecto y no me convence, o sea, hay que hacer valorar el talento, porque es que si no realmente estamos deflacionando nosotros nuestro talento, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra inversión en educación que han hecho, ¿no? No sé, yo creo realmente, oye, yo siempre digo, un ejemplo para mí ha sido mi padre, ¿no? Vino de Siria, finales de los 60, a buscarse la vida, ¿no? O sea, hay que moverse la movilidad, estamos en un mundo global, ¿eh? O sea, hay que moverse y no pasa nada, volveremos a casa por Navidad.